Andan muy cosmocia y yo lo pregunto Ella es mi océano, y yo en ella tono Ella es lo mejor, ella es mi успех A ella es niña hasta el final Hasta el final, hasta el final La verdad es que ella es mi sueño Y ella es mi sueño Cuando el sol en suerte Mora de suerte, donde se brote Ya yo siempre pensé en ella Ya quiero creer de ella Devote en Maschizo el final Ya la verdad, perdote en Maschizo el final ¡Suscríbete al canal!